Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación y la negociación Fujitsu, ¿dónde encaja todo esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué es tan útil conocer y entender la negociación Fujitsu? Bien, cuando vemos que tenemos una resistencia, cuando vemos que la contraparte es un poco más dura de lo normal, ¿no? Y pasa, pero nosotros necesitamos llegar a un acuerdo, necesitamos entendernos con ellos. Y por ahí lo normal es retroceder, 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 ceder, ceder, ceder. Y hasta que llega el Batman mío y ya no me conviene seguir retrocediendo. Pero hay una forma más inteligente. La forma es la negociación Fujitsu. ¿Cómo trabaja esto? Cuando me atacan, cuando te estés atacando, no te defiendas. Rompe ese ciclo negativo de reacción, de ataque, ¿no? Al igual que muchas otras artes marciales, como el Judo, el Fujitsu, es evitar el enfrentamiento directo con la fuerza, ¿no es cierto? Contra esa fuerza de tu oponente. ¿No es cierto? Dicen que los entrenadores, los coaches de artes marciales, dicen que el mejor lugar para soportar un puñete, un golpe del otro, del oponente, es no estar físicamente ahí. O sea, no estar ahí. Obviamente, dejar que pase y que utilice la energía desperdiciando su energía. Hay tres puntos en esta estrategia Fujitsu que es lo que quiero charlar y quiero mostrarte. Porque te va a ayudar muchísimo. Y no solo te ayuda en esto, sino hay momentos en que la negociación se torna por algún motivo mal. Y el método Fujitsu me ha ayudado muchísimo a volver, nos ayudó con clientes a volver a encaminarla a la negociación. Hay tres partes. Una es que atacan tu posición o te van a atacar contundentemente. Otra es el ataque personal, ¿no es cierto? Y otra es que hay todo un ataque a la parte personal o a tus ideas. Pero veamos, vamos más simple. Vamos primero por el ataque contundente a la posición. Cuando uno presenta, ¿no es cierto? Debemos tratar de no atacar la posición del otro. Ni que sea atacada la posición nuestra. Cuando estamos en esa situación de confrontación con la contraparte, hay que tratar de que toda posición es una opción posible. Entonces tenemos que trabajar de esa forma. Oh, mira vos, mira vos, ok. O sea, esa es una otra opción. Déjame que la anote. Yo trabajo de una forma en que ayudo al otro a que vea que yo no estoy diciendo que no. Porque eso es lo que está generando. Ellos están buscando que nosotros reaccionemos para pegar. Y muchas veces, inconscientemente, nosotros creemos saber tanto del tema que nosotros estamos generando esa sensación. Entonces, por eso te llamo a que hay que reflexiones. Hay que, hay una forma mejor de hacerlo. Veámosla. Discutámosla. Decirle con ellos. Y lo que tenés que tratar de buscar es descubrir esos intereses debajo de esa posición. Siempre una posición, ¿no es cierto?, puede defender un interés. Pero un interés puede tener varias posiciones. Un interés puede tener esta posición, esta, esta, para satisfacer ese interés. Entonces, cuando nosotros vemos una posición, descubrimos ese interés para ver si a lo mejor con otra forma estamos satisfaciendo el interés. Y lo que a nosotros nos conviene es que él comprenda, o él o ella comprenda el interés. ¿No? Preguntemos, bueno, este, ¿cómo tu posición o esta opción que nos estás dando aborda el problema? Preguntemos. Fujitsu se trabaja mucho con la pregunta. Examina, examinemos, ¿no es cierto?, la posición. Trabajemos con él para que en cuanto el otro vea que nosotros estamos trabajando en su posición, se va a sentir más cómodo. Va a empezar a escucharnos, va a empezar a entender más. ¿No es cierto? Hagamos hipotéticamente, ¿no es cierto?, si tu posición fuese aceptada, ¿cómo esto resultaría? ¿Cómo esto trabajaría? Ayúdalo a él a que vea. ¿No es cierto? Es como que uno está dispuesto a ir viendo, a ir analizando las otras opiniones, ¿no es cierto?, las otras opciones que nos está trayendo. Y eso va a ayudar a que él entienda y que él se vaya abriendo más en eso. ¿No? Porque uno de los grandes problemas es ese. Es que estamos los dos cerrados en posiciones. Hay como una suma cero, ¿no? Si yo gano uno, vos ganas cero. Y si yo gano uno, y si yo gano cero, vos ganas uno. Y no es así. No debe ser así necesariamente. ¿No? La negociación permite crecer más en esto. Después está el ataque a tus ideas. ¿No es cierto? Y el ataque, cuando te ataquen tus ideas, un consejo no la defiendas. No la defiendas. Invítalo a criticar. Porque cuando vos la defendes, empezamos a generar una resistencia. Si, ah, a ver, pues bárbaro, mira, no. Deja que sean atacadas. ¿No es cierto? Una idea buena, yo lo aprendí en una campaña política. De un político, me dijo, una idea buena se defiende sola. No la defiendas. Diga que lo ataquen. No pidas que tus ideas sean aceptadas o rechazadas. Si no, solo pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? No te olvides, cuando te atacan tus ideas. Y esto, la técnica Fujitsu, a mí me encanta porque la podemos aplicar en muchos otros lugares. Y mucha gente cree que es solo una técnica y te lo explican como esto. Pero no, pero, fíjate, en muchas negociaciones, en muchos momentos de una negociación, que sea cooperativa, distributiva, que sea lo que sea, y hay momentos de este tipo, ¿no? Y lo mejor es utilizar esta, esta, este, esta arte marcial de la Fujitsu, ¿no? No dejes, no dejes, no, no te preocupes. Entonces, ¿no es cierto? Hay que ver como el obstáculo debe ser, criticar esos obstáculos debe ser parte del proceso. Y hay que trabajarlo con el proceso. Y esas críticas, y preguntarle, ¿cómo lo harías vos con esas críticas? ¿No es cierto? Quizá lo que tenemos que ir es, tenemos que tratar de ir viendo hacia dónde está la solución, cómo vamos trabajando a esa solución que ellos también quieren, ¿no? Entonces, sin ese ataque, el gran problema que hay es que cuando nosotros mostramos que estamos siendo atacados, hay una resistencia, hay una confrontación. Y eso, y eso genera que, que después el otro tenga que explicar por qué, y se pone mucho más, este, o sea, como que tiene que salvar su posición al frente del otro, del otro equipo y todo. Entonces, es como que tenemos que tratar, ah, bueno, bueno, como una opción más, trabajarlo y dejar, ser más flexible en eso. Pero tenemos una solución, no te preocupes, estamos llevando. ¿Cuál es el otro problema que hay? ¿No es cierto? Y no te olvides de suscribirte al canal nuestro. Antes de decirte el otro problema es suscribirte al canal nuestro, comentarnos, ponés comentarios qué te gusta, qué no te gusta, qué te sirve, qué no te sirve del canal nuestro. Que queremos ayudar a que la gente se comunique, negocie, persuade mejor. El otro, el tercer punto es el ataque personal, ¿no? El ataque personal que, ¿qué hacemos todos? Y tenemos una, una tentación a defendernos. Cuando alguien te ataque personalmente. Obviamente, estoy hablando un ataque, no, 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 no agresivo, pero, este, en la parte física, digo, ¿no? Cuando alguien te ataque, bueno, no, no trates de defenderte. Deja, este, focaliza ese ataque más que, más que un ataque en lo personal, es más que un ataque al problema. Trata de identificar que la persona no se está identificando, que no, 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 no está trabajando bien su vocabulario y es más que un ataque al problema. Aunque sepas que, que lo que es. Porque, porque hay un factor que la persona por ahí se tiene que desahogar. Yo no sé por qué lo que, no vamos a juzgar, pero lo mejor se tiene que desahogar por algo que hemos hecho nosotros. Y muchas veces pasa eso. Entonces, deja que se desahogue. Te dice que se ahogue. Escuchalo, pero no solo escuchalo. Escuchalo y demostrare que estás escuchando. Y que entiendes lo que estás diciendo, no que estás de acuerdo. Muy distinto decir, estoy de acuerdo con vos, es decir, entiendo lo que me estás diciendo. Ahora, ahora estoy, empiezo a comprender más tu posición. Y recordate, siempre estamos tratando de entender la posición para ver los intereses subyacentes, para comprender los intereses, para ver cómo nosotros podemos obligarlo, no obligarlo, sino cómo podemos trabajar, que todo obligue a que, a que tengamos un mejor acuerdo. Y acá hay dos herramientas que sirven muchísimo en toda la negociación Fujitsu. Una es las preguntas, no declaraciones. ¿Por qué? Porque cuando yo hago preguntas, yo estoy fomentando respuestas. Estoy tratando de que el otro ilustre los puntos de vista. Si yo hago declaraciones, estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo lo mismo, estoy como chocando fuerza con fuerza. Y la fuerza con fuerza, el más fuerte va a ganar. Acá no estoy tratando de usar, estoy tratando de usar la fuerza del otro. Entonces, no uso eso. Permito que el otro me ilustre, que el otro me comente, que el otro me ayude a entenderlo. Y la segunda, entonces las preguntas son uno. Y la segunda es el silencio. El silencio es como un arma. Dejar preguntar y mantener el silencio. Escuchar y dejar que el otro piense y darle tiempo. No estar continuamente tratando de defender. El silencio puede ser bastante incómodo, pero te va a ayudar muchísimo en esta negociación. Porque necesitas, estamos con una persona un poco más agresiva de lo normal. ¿No es cierto? Y a veces te vas a sentir como obligado a romper el silencio. ¿No es cierto? Y bueno, cuando rompemos el silencio tiene que ser para preguntar. Para detallar, para dar una sugerencia en base a esa pregunta. Trabaja en eso, te va a ayudar muchísimo justamente a solucionar este problema. Cuando estás trabado, cuando estamos en una situación donde el badness, donde no hay avance. ¿Por qué? Por este tipo de agresiones. Acordate, no critiques, no ataques la posición de los otros. ¿No es cierto? Trata de construir, trata de ver cómo puede ser. No, cuando veas que vos personalmente te ves atacado, ¿no es cierto? O tus ideas se ven atacado. Eso es lo que hemos ido hablando. ¿Para qué? Para construir una negociación más efectiva. Pablo Linzoy, Distrito de Negociación. Por favor, suscríbete. Suscríbete a nuestro canal. Comenta, nos escribí abajo. Comenta qué otras cosas te gustaría escuchar. En qué otras cosas te podemos ayudar. Sabes que el canal este está hecho para todos nuestros hermanos hispanos. Y para ayudarlos a ellos a crecer. Porque necesitamos crecer. La negociación es una forma de comunicación. Es una de las mejores formas de resolver conflictos. Y el conflicto es una industria que está creciendo. No, no es la inversa. Está creciendo. Pero si cada vez negociamos mejor, nos va a ayudar. Y el que negocia mejor, obtiene mejores ingresos. Eso sin ningún lugar a duda. Pablo Linzoy, Distrito de Negociación. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, espero ver tus consejos. Y bueno, hay que ponerle esfuerzo. Esta es la negociación sin Fujitsu. Requiere un esfuerzo mental. Pero debemos ser más fuerte que nuestro oponente para trabajarlo mejor. Y para dejar que él utilice la fuerza cuando nosotros utilizamos qué dos armas. La pregunta y el silencio. Técnicas de negociación que domina todo emprendedor. Si te interesa ser emprendedor, si sos emprendedor, si sos ejecutivo como profesional. Estas técnicas te van a ayudar muchísimo. La primera es la preparación. ¿Por qué? La preparación te va a dar la clave. Te va a dar el eje. Te va a dar ese poder en toda negociación. Mucha gente cree que no nos hace falta, pero sí. La preparación es donde nosotros sabemos de lo que hablamos. Mucha gente se cree que porque tiene algo importante o porque tiene algún poder específico, va a la negociación sin prepararse. Gran error. La preparación. Estas 10 preguntas te van a ayudar muchísimo. Y son las 10 preguntas justamente en base al método de Harvard. Al método de Harvard para analizar estos 7 elementos. Entonces, en toda negociación prepárate, prepárate, prepárate. No dejes de prepararte estratégicamente. La persona que se prepara puede ser más flexible, puede ser más paciente, puede entender, puede comprometerse, sabe hacia dónde va. Y la información no es poder. La información no. La utilización de la información, la implementación, la ejecución de la información, la ejecución de las ideas es poder. El segundo es considerar, ¿no es cierto?, la toda oferta. Considerar la oferta inicial que vas a dar o la oferta inicial que ellos están dando. Considerar, analizarla como parte de la evaluación. Si estás comprando una casa, considerar el precio. ¿Por qué? ¿Cómo llegan a ese precio? Considerar el precio del auto si estás comprando un auto. Considerar, hacer ese análisis antes de ir a la negociación. Considerar esos detalles porque cuando nosotros vemos esos detalles es donde nosotros podemos encontrar la sinergia, opciones. Podemos encontrar, podemos ver cómo nosotros podemos transformar ese juego y ayudar a que sea algo que sea beneficioso para ellos, pero que sea más beneficioso para nosotros. Eso se logra a través de eso, ¿no? Hay otro punto que en muchos libros se habla, el tema de las emociones, el tema del ego. Hay que tener cuidado. Las emociones son extremadamente importantes y decidimos a través de emociones. Las emociones como ese pensamiento, las emociones son como parte del proceso de decisión nuestro. Entonces, lo utilicemos bien, seamos conscientes. Como emprendedor tenemos que ser conscientes. Con eso, el tema de las emociones, te invito a que en el Instituto de Negociación, en YouTube, vas a poder ver más de 500 videos ahí. Y hay una lista, déjame te muestren acá, hay una lista de inteligencia emocional. Hay distintas listas. Tienes listas de inteligencia emocional, cómo trabajar con las emociones, cómo trabajar con narcisistas, etc. Entonces, tipo, suscríbete al YouTube. Suscríbete, te va a ayudar muchísimo. Te llega todos los días, te va a llegar un email diciendo justamente el tema del video. Pero nunca nos olvidemos en toda negociación entender, dejar, dejar claro. Ok, yo estoy teniendo ego acá. Es un problema mío de ego. O es un problema de que esto no me conviene. Yo estoy poniendo mis intereses sobre mis posiciones. ¿No es cierto? ¿Concuérdate de eso? Es bien conocido el método de Harvard, que habla, ¿no es cierto? Poner tus intereses sobre tus posiciones, no del otro lugar. No su posición sobre tus intereses. Los intereses es lo más importante. Eso es lo que tenés que lograr, tenés que conseguir. Busca conseguir eso. Deja de lado, ¿no es cierto? Cuarto punto, no te sumes a otro juego. Deja de lado ese, oh, me dijo tal cosa. Oh, quédate tranquilo, lo voy a hacer esto. Ese ir y venir. Deja de lado eso, el ego, esas emociones negativas, esos sentimientos. Ese pequeño juego, déjalo de lado. Focalízate a lo que vos querés como emprendedor, como ejecutivo, como médico, como ingeniero. Eso es lo que vos necesitas, eso es lo que vos querés. Las emociones son muy importantes y tenemos que respetarlas, ¿no? Pero no quita que nosotros por las emociones nos estemos sobrepasando los intereses y estemos aplacando los intereses que estamos buscando y que empiece a jugar nuestra posición ya por el hecho de que estoy emocionado. No, eso no es negociar. Acordate, son técnicas de negociación que te van a ayudar a conservar mayor claridad, a conservar tu fortaleza en la negociación, a disminuir tus debilidades. Todos tenemos debilidades y tenemos que trabajar sobre ellas. Tenemos que demostrar que, bueno, mira, una excelente táctica en esto es, mira, nosotros sabemos que esto, esto, esto son parte de nuestras debilidades. En nuestra empresa. Y lo que venimos a ofrecerte es que, por este motivo, nosotros estamos dispuestos a hacer esto, esto y esto. Qué linda forma de pasar una debilidad a una de las fortalezas más grandes del acuerdo. Cuando, ¿viste? Cuando hay gente que dice, sí, nosotros somos el número dos, por eso quédate tranquilo que nos esforzamos para ser el número uno. No vas a conseguir a nadie que se va a esforzar más por tu empresa y por obtener resultados que nosotros. Una muy buena forma de utilizar una debilidad a favor tuyo. Entonces, analiza, analiza las fortalezas. ¿Cómo, cómo, cómo trabajas con estas las fortalezas? El VATNA, mira el video acá abajo. Hay un montón de videos de VATNA, del método de Harvard, ¿no es cierto? Mira esos otros videos también, no solo de las, de la parte de inteligencia emocional, pero también estos otros, también los distintos elementos y si te interesa, entra a nuestro Masterclass, todos los martes. Todos los martes tenemos un Masterclass, este, que te va a ayudar muchísimo. Mira, déjame te muestre, déjame te muestre en dos segundos. Este es el Masterclass, que, este, si, si entras acá, vos pones tus, pones tus datos, todo. Y bueno, es a través de Zoom, lo hacemos en Zoom, hay un Facebook privado. Este, y bueno, tenés todo ahí, mira, estos son, son los que están viniendo, estos son los que ya hemos dado. Este, no, es espectacular. Y te invito porque es gratis, y gratis, y vamos a estar discutiendo. Entonces, otra técnica, otra táctica muy importante es entender el momento en que yo me voy a ir. En que me voy a ir, en que, ¿a qué momento no me sirve esto? ¿A qué momento yo voy a decir, no, esto no, esto no es bueno? No, no podemos estar trabajando en esto, no podemos estar haciendo tal cosa. Este, ¿a qué, a qué momento la alternativa me sirve más? Porque yo, yo estudié mis alternativas, las tengo claras, sé, las busco, y trabajo, y trabajo con eso. Entonces, es una forma de, de, ¿a qué momento me voy a, el walk away time? Entonces, walk away, me voy a ir, me voy a retirar de la mesa. No quiere decir que me voy a retirar en mala, en, 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 en malos términos. Nunca dañes la relación, nunca dañes la comunicación. Pero yo te puedo decir, mira, este, Pedro, José, Michael, a eso no, no, a ese precio no nos sirve a nosotros. Te agradezco muchísimo. Este, si nosotros en algún momento llegamos, vamos a considerarlo. Yo me estoy retirando, y me estoy retirando con, con toda la buena onda, pero, ¿por qué no me sirve? Entonces, tenemos que medir eso. Eso le va a dar, a Michael, le va a dar el mensaje de decir, bueno, a ver, ¿en qué puedo trabajar? ¿Cómo puedo hacer mejor? Es porque, este, uno teniendo eso claro, eso ayuda. En vez de irme y empezar a jugar, porque, si él sabe que ya está, ya está, ¿no? Este, eso es, es un punto. Y, otro punto que quería compartir, otra técnica, es, practiquen el cierre. Practiquen el cierre. Nosotros, en el Instituto de Negociación, tenemos tres elementos claves para el cierre. Utilizamos tres estrategias para todo cierre. Una de ellas es la de, la, la estrategia de Willen Uri, profesor de Harvard, eh, autor del CIDA Acuerdo. Y, bueno, que él dice, este, escribí la victoria de tu contraparte. ¿Por qué escribí la victoria? Porque cuando, cuando yo estoy al final de la negociación, si yo te puedo decir a vos lo gran, las buenas cosas que has logrado, lo bueno que has hecho, las cosas que has, que, 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 que se van a implementar gracias a tu acuerdo, eso te va a fortalecer, eso te va a motivar a cerrar el acuerdo. A todos nos da miedo el cierre, eh, a vos y a mí, a todos nos da miedo de que estamos cerrando algo, estará bien, estará mal. Hace mucho que venimos trabajando, pero, ¿y por qué quieren esto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero no, hay que, hay que trabajar, hay que aprender a cerrar cada vez mejor. Miren más videos, te mostré acá en YouTube, tenemos más videos sobre el proceso de negociación. Tenés más de 500 videos acá, o sea que, que, que no, la, la, eh, no, este, si este video no fue suficiente para seguir, seguir aprendiendo, mira un video, dos videos todos los días, eso te va a ayudar. Así que, eh, te recomiendo, te recomiendo estas ocho tácticas de negociación para todo emprendedor son extraordinariamente útiles. No podés negociar, no podés emprender, todo emprendedor, una de las habilidades más importantes de emprendedor es que es el líder. ¿Y el líder qué necesita? Que toda la gente trabaje en orden. Ahí está donde la influencia, la negociación y la persuasión vienen de la mano para generar que ese líder siga siendo el mejor líder y que lo siga. Escucha estas cinco tácticas, cinco estrategias que te hacen un mejor negociador. La mejor forma de negociar es teniendo un proceso, obviamente, vos me has escuchado hablar del proceso, pero fundamentalmente quiero que escuches, tomes esos pequeños tips que te voy a dar cinco estrategias, cinco cosas muy útiles. La primera, vamos de lleno y presta atención y escribime acá, suscríbete y escribime cuál es la que más te gusta de estas cinco. Prestan esto. ¿Viste cuando pensamos que la gente es irracional? Bueno, la verdad de todo, de todo esto que no, todo el mundo que negocia no es irracional. Juegan irracional o tienen un papel de ignorancia, tienen una ignorancia que ellos no se dan cuenta, por eso te parecen irracional. O tienen otros intereses creados que no nos damos cuenta, entonces esos otros intereses creados nos perjudican y nos hace ver qué está pasando acá, por qué la persona está haciendo esto. No está interesado en tu acuerdo, no le estás dando algo lo suficientemente interesante, bueno, o no estás explicando bien, entonces de ignorancia está actuando en forma irracional. Tenemos que trabajar en eso. A lo mejor me decís, bueno, pero pará, Pablo, si yo le explico a esta persona, para el momento que le explique invierto dos horas, ya no me interesa hacer el deal, no me interesa hacer este acuerdo. Totalmente de acuerdo, hay muchas veces que ni nos interesa hacer porque es demasiado lo que hay que educar, lo que hay que hacer. Hay demasiado tratar de hacerle entender a la gente que estos son los intereses y que estos intereses satisfacen más que los intereses que está buscando. Hay gente que es muy cuadrada, entonces no vale la pena. Entonces salimos, ¿qué hacemos? Buscamos nuestro BATNA, vamos y buscamos una alternativa nuestra y vamos y trabajamos con otra gente. El BATNA, hay más videos acá sobre el BATNA, B-A-T-N-A. Cuidado, es una de las herramientas de negociación que más poder da. Vamos, bueno, esa es la primera. Vamos a la segunda. La segunda viene de un profesor de Harvard que es William Ury. Él nos enseña a escribir la victoria de tu contraparte. Y eso en el proceso de negociación, en mi libro, Nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon. En este libro está también, yo hago el desarrollo, no solo lo que dice William Ury, pero la experiencia mía y la experiencia de otros dos profesores y gente de la Universidad de Harvard, del MIT, donde explicamos todo esto. Por ejemplo, escribir la victoria de tu contraparte es muy poderoso. ¿Por qué? Te explico. Es simple. Cuando uno escribe, uno se da cuenta de lo que uno está dando. Cuando uno escribe, mira, vos obtuviste esto, esto, esto. Entonces vos te das cuenta de lo que vos realmente le estás dando a esa persona y por qué esa persona tiene que estar contenta. Y te evita la necesidad o las ganas de vos de festejar. Es un gran error. Festejar vos al frente de tu contraparte, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque estás empeorando la implementación. Entonces tenemos que festejar a ellos. Mirá, lograste tal cosa, estás haciendo esto, nosotros no habíamos hecho esto, pero ahora lo vamos a hacer con ustedes. Tenés que celebrar, tenés que hacerlo sentir bien a tu contraparte. ¿Para qué? Para que la implementación sea buena, para que se cierre, para todo eso. Y es la mejor forma de actuar. Por eso, cuando uno escribe la victoria, el discurso de victoria de tu contraparte, es cuando uno realmente se da cuenta las cosas que uno le está dando. Y vos viste, si el discurso de tu contraparte es medio, medio fufu, medio moquero, medio que tenés que trabajar más. Entonces te das cuenta que tenés que poner más, que tenés que hacer algo más para que la persona salga entusiasmada. Es un ganar-ganar. Hay que buscar el ganar-ganar. Hay formas de lograr sinergia. Hay formas de preguntar. En una negociación en la que más habla es el más tonto. Tenés que escuchar, tenés que ir, tenés que preguntar. Para captar y para darte cuenta cómo vos podés hacer ese discurso de victoria. Fundamental esta, fundamental. Vamos a la tercera. La tercera, yo le digo a todos mis clientes, ignorá los ultimátum. Ignorá los ultimátum. Si no sé esto, tengo tal cosa, tengo tal cosa, todo se va a morir, todo se está cayendo. Ignorá los. Ignorá los. ¿Por qué? Porque te lo repiten. Te lo repiten y es una táctica de sacar ventaja. Entonces, tratar de ignorar y no le des hincapié. Si vos me decís, Pablo, si no haces esto, yo no te doy, no te hago tal y tal cosa. Oh, ¿por qué no? Ahí estoy reconociéndote y te estoy poniendo, ¿no es cierto? En un lugar donde vos tenés que hablar, donde tenés que explicarme, ¿por qué no? Y ahí empezamos una discusión en el ultimátum. Es lo peor que podés hacer. Nunca, cuando alguien te da un ultimátum, seguí avanzando, seguí tu estrategia, seguí trepando, seguí escalando, seguí entendiendo, seguí preguntando, pero no vayas a hablar del ultimátum. Seguí, seguí con tu estrategia, con las preguntas, con esto, con tu empatía. Buscá el proceso, nunca temas negociar. Hay que tener un proceso con siete pasos. Siempre es mucho más valioso tener tu proceso, porque la gente que se focaliza en el resultado es la gente que no obtiene buenos resultados. La gente que se focaliza en tener un buen proceso es la gente que gana, es la gente que logra cerrar acuerdos. Cerrar acuerdos siguiendo un buen proceso. Este lo hice, este libro lo escribí. Gracias a toda la experiencia de 26 años y de estar en Harvard, estar en la Universidad de Wharton, estar en estas universidades, negociar acá en Estados Unidos con miles y miles y miles de personas. Entonces, el proceso, el proceso te saca la ansiedad, el proceso te deja, y eso es lo que tenés que hacer. Los ultimátum, a no ser que vos te das cuenta que es real, entonces ahí sí lo tomas, porque te lo están diciendo real, pero por lo general esos ultimátum que tiran, seguí adelante con tus preguntas y con tus análisis. Y hay otros videos sobre mejores formas de negociar. Mirate los videos, porque en total son cuatro, miratelos, te vas a dar cuenta cómo podés ir mejorando cada uno de esos detalles. Y escribime acá, escribime y suscríbete al canal nuestro. El cuarto es, no termines una negociación con un no. ¿Por qué? Cuando estamos en una negociación y terminamos con un no, vos decís, sale Che, ¿cómo te fue la negociación? Bien, bien, ¿qué pasó? No, no cerramos el acuerdo. ¿Y por qué? No, no sé, no sé. Eso es lo peor que podés hacer. Es simple. Si vos sabés por qué vos no cerraste el acuerdo, en dos semanas podés cerrarlo de nuevo. Porque decís, mirá, acá conseguí lo que vos querías, acá está, acá está, tomá, cerremos. O te podés generar otras estrategias para darte cuenta que tu alternativa era mejor o por esto, por lo otro. Pero cuando vos terminés una negociación, después de una hora, dos horas, tres horas, diez horas, discutiendo, analizando, estudiando todo, y lo único que tenés es ese no, no, no sirve. Acordate, tenés que investigar. Llévate el no. Está bien, hay que aceptarlo, llévate el no, pero el no, intentá saber por qué no. Intentá saber por qué comprende. Nunca temas negociar. En los siete pasos, los dos primeros pasos es comprender la necesidad y comprender el problema. Cuando uno comprende el problema del otro, del otro, tratemos de entender al otro, es cuando más nos beneficiamos. Beneficiamos nuestro equipo, nuestra empresa, nuestra familia, porque entendemos lo que pasó, por qué no llegamos a ese acuerdo y por qué a nuestra empresa tampoco le conviene dar más. Y eso hay que saberlo. Bien, otro punto que quiero analizar acá. Ahora, si la gente te dice que no, no dejes enseguida, ah, bueno, listo, cámbimo. Hay gente que enseguida hacen media hora de sociales y le hacen la primera pregunta, le dicen que no, dice, bueno, listo, nos vamos. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y no, dicen que no. No, 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 no. Nada más. Cuidado, cuidado acá. La gente siempre dice que no para estar en control. El no es una forma de tener control sobre la discusión. El no, no significa un no. Cuando te pase eso, los primeros no que tengas, ahí es donde vos empezás a trabajar en cómo obtener las objeciones. Entonces, siempre termina, no, nunca termines con ese no únicamente. Entender por qué. Pero tampoco abandones rápido. Los primeros no. Los primeros no nos dan las razones, las objeciones. Nos enseñan a que nosotros, utilizando empatía, descubramos por qué esta persona está en ese dolor y no quiere resolverlo con nosotros. Porque todo ser humano tiene un dolor o un placer. Así nos movemos. Nos movemos por dolor, dejo de hacer algo, o por placer, hago algo. Eso es lo que motiva al ser humano. Entonces, si está negociando con vos, tiene un dolor o un placer. Él tiene un dolor o un placer. Entonces, o quiere satisfacer ese placer, o satisfacer ese dolor. Y si no lo quiere, por algo es. Entonces, tenemos que investigar ahí. Y al principio, van a decir que no, para proteger la información de ellos. Todos tenemos miedo a ser usados. Todos tenemos miedo a que alguien me use porque obtiene información mía que yo no quería darla y que ahora saben cuál es mi debilidad. Porque la persona que sabe cuál es tu necesidad y cuál es tu problema de esa necesidad, y por qué querer resolver ese problema, sabe una debilidad tuya. Y entonces, ahí es donde el dilema del negociador es, cuando estamos intercambiando información, cómo avanzar de a poco, ir dando información y recibiendo información para que no nos expongamos a que alguien nos manipule. Ah, paro. Excelente. Cuarto, vamos al quinto. Decir siempre, siempre la verdad. ¿Por qué? Porque como negociadores vamos a tener una reputación y esa reputación es invalorable. Y no se genera la reputación con una negociación donde fuiste y dijiste, no, 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 yo, no, ustedes dijeron, yo te dije que no esto, quédate tranquilo, no. No, no es una vez que hiciste algo. Decir siempre la verdad. No, yo dije que no esto al principio, no, no, me parece justo, a no ser que ustedes quieran, reconsideren. Pero uno tiene que, la gente va tomando, se va dando cuenta y nosotros, yo logro negociaciones en 10 minutos porque ya me conocen, saben que si lo dije lo voy a cumplir y que si mi cliente me dijo que lo diga, yo me voy a enojar con mi cliente. No voy a dejar que las cosas se echen para atrás. Y eso es parte de la confianza que tenés que desarrollar como profesional y más como negociador. Como negociador, queremos que la gente tenga un respeto máximo, que la gente sepa que uno dice la verdad y decir la verdad no significa que yo tenga que contestar todas tus preguntas. No significa que tengo que ser un estúpido. Si vos me decís preguntas que yo en este momento no estoy en condiciones de compartirlas porque esa información que se va a usar en la negociación, te lo voy a decir. Ya está. Te voy a decir, mira, en este momento no me siento cómodo darte esto, esto y esto porque imagínate, imagínate que estamos negociando esto porque no avanzamos. Yo después te cuento. Sí, lo que quiero es lograr un acuerdo con ustedes. Entonces, eso sí, esa forma de trabajar sí es buena. La otra, no. No mientas. Fíjate, digamos siempre la verdad y no hace falta decir toda la verdad en el primer minuto, sino lo vamos escalonando y le vamos diciendo información hasta sentirnos cómodos de que la otra persona no se entiende y va a trabajar con nosotros. Las mejores formas de negociar son tuyas. Vos tenés la mejor forma de negociar. Escucha estos tips, escucha estas pequeñas tácticas y estrategias que te van a ayudar a vos a mejorar. Hay tres videos más sobre esto. Escucha este. Te vas a dar cuenta porque asimilando, aprendiendo estos detalles vas a ser imparable en cualquier negociación. Primero, quiero que preguntes esto y que pienses. Pensá en las preguntas que tenés que hacer en cada negociación. Acá hay una hoja. Acá abajo hay una hoja donde están las 10 preguntas más importantes en la preparación. Que eso te va a preparar en tu mindset. En el mindset de cómo tenés que organizar esta negociación y cómo esta negociación se va a llevar a cabo. Entonces, si uno empieza a pensar y uno se da cuenta y uno empieza a trabajar en esas preguntas, es cuando uno va a la mesa y uno se muestra inteligente. La persona que hace mejores preguntas es la persona que se valora más. Porque hace pensar a todo el equipo, a todo el grupo, a toda la negociación. La persona que va y da afirmaciones únicamente. Y bueno, y más o menos, pero no te olvides. Acá en mi libro, Nunca temas negociar, tenés 110 preguntas. Eso es el punto número uno. Para negociar, no te olvides. Y cuando tengas 10 preguntas tuyas, que has hecho, que querés ir a investigar, ir a investigar la necesidad, ir a investigar el problema que ellos tienen, cuál es el dolor, qué es lo que quieren lograr con esta negociación. Eso te va a ayudar y preguntar ahí. El segundo punto que te quiero dar en las mejores formas de negociar es cualquier pregunta no es importante. Yo aprendí en Orsí de Harvard que mucha gente puede hacer preguntas, pero no todas las preguntas son importantes. Tenemos que hacer las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuando va a una negociación tiene un mindset. Tiene un mindset. Tiene un mindset. Hay gente que va a la negociación a una guerra, ¿o no? Para una batalla. Hay otras que van a tener una relación o lograr una relación, entenderse. Otro a aprender, a aprender del otro. Otro a engañar, a manipular. Sí, hay distintos mindset. El mindset que logra mejores resultados es el mindset que es cuando la persona va a aprender. Cuando yo voy a explorar, voy a aprender, voy a aprender del otro. ¿Por qué? Porque mientras más yo aprenda del otro, mejor voy a estar yo en control de que las cosas se hagan como yo quiero, como mi equipo quiere. No te olvides nunca de eso. Entonces, pensar en preguntas, pero hacer las preguntas correctas. Pensá en ir a aprender. ¿Por qué? Porque siempre aprender ayuda más. En mi libro te dije, tengo 110 preguntas acá y tenés un capítulo entero de preparación, un capítulo entero de distinta preparación psicológica y los tres primeros capítulos, mindset. Yo quiero que aprendas eso. Que aprendas. Vas a sentirte mucho más cómodo en discusiones difíciles. Esas son las discusiones. En negociaciones difíciles, en negociaciones donde hay mucho que perder. Y entonces, esto te va a ayudar. Saber cómo concentrarte, cómo organizar tus ideas ahí. Tercer punto es, prepararte con anticipación a preguntas difíciles. Nosotros sabemos que va a haber preguntas, pero también sabemos que nos van a hacer preguntas difíciles. Preguntas que no nos van a gustar. Preguntas que nos van a poner mal. Preguntas que, entonces, muchas veces, cuando mi equipo, cuando estoy trabajando por un cliente y veo esas preguntas, le digo, esto, lo hablamos al principio. No, Pablo, esas son nuestras debilidades. Escuchame, vos crees que es tu debilidad, la vamos a usar como fortaleza. ¿Y cómo? ¿Cómo? Vamos a decir que estamos trabajando en esto, que vamos a hacer esto, que estamos haciendo esto, lo otro, y eso está. En vez de ocultar algo que después sale y explota y nos hacen bajar el precio, bajar las condiciones, mostremos de antemano, ¿para qué? Para que sepan que estamos con esta dificultad y que vamos a trabajar en base a eso. Esa es la mejor estrategia que te va a servir y vas a ver cómo podemos aprender, cómo podemos anticipar eso, anticipar esa pregunta y dejarla para que ellos digan, ah, bueno, ya está. Da una sensación de que nosotros estamos en control, entendemos lo que está pasando. Hay una historia muy buena de Mike Tyson, el boxeador Mike Tyson, que claro, Mike Tyson le dice a un periodista, le dice, Mike, ¿cómo haces, no? ¿Cómo haces para, no para llegar a ser el campeón del mundo, sino para mantenerte ahí? Entonces, uno dice, ¿pero qué tipo de pregunta? Vos pensá, el tipo le dice, para mantenerte, porque todo el mundo vio tus películas, todo el mundo vio cómo boxeas, todo el mundo vio la filmación, todos se preparan, se preparan, ven las películas, ¿saben cómo Mike Tyson pelea? ¿Saben cómo él pelea? Hay ciento y ciento y ciento de videos, todas tus peleas, todos, saben tus técnicas, escucharon esto, te pueden estudiar para entenderte perfectamente, dice, entonces, ¿cómo, cómo haces para seguir ganando? Y Mike Tyson dice, mira, dice, este, todos tienen, todos tienen una estrategia, hasta que le ponen un puñetazo en la cara, y es verdad, todos tenemos una estrategia, hasta que alguien nos sacude, pero claro, el poder de anticipación nuestra, evita, amortigua esa parte, porque eso nos va a pasar, pero como dice Mike Tyson, todos tienen estrategia, te pegan un puñetazo en la cara, nos los van a pegar, pero antes que nos peguen, nos peguemos nosotros, nos avivemos, trabajemos en eso, te va a ayudar muchísimo en toda negociación, acuérdate, y acuérdate, poneme tus comentarios, suscríbete al canal, tenemos más de mil videos, todos los días sale un video nuevo, por eso te digo, o sea, y es negociación, influencia y persuasión, únicamente para líderes, para líderes, para gente que quiere superarse personalmente. Cuarto punto, la primera oferta, ¿damos la primera oferta, o esperamos que el otro, dé la primera oferta? ¿Qué pensás vos? Poneme acá, poneme, ¿qué pensás? ¿Das la primera oferta, o esperamos? Mucha gente dice que le demos, mucha gente dice que le esperemos, la verdad, es que depende la situación, en lo personal, prefiero, no solo dar la primera oferta, pero trabajar con el anclaje, es una técnica avanzada de negociación, donde yo anclo el precio, viste como ancla un barco, yo anclo el precio alto, para que trabajemos desde ahí, el secreto está en que vos y yo sabemos, porque estás viendo este video, que te voy a decir esto, cuando anclés el precio, decí por qué, decí un por qué que sea válido, no un por qué mentiroso, válido, válido, entonces ese por qué, va a ser difícil de moverlo, y vos anclás el precio alto, o bajo, como vos quieras, pero es una buena, es una buena primera oferta, donde nosotros trabajamos, y no digas, esto es así, porque esto es así, yo te lo puedo destruir, no, no es así, pero yo puedo decirte, yo siento, que esto debería ser así, y vos decís, no, 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 esto no es así, no, yo no te digo que sea así, yo te digo que yo siento, vos no me vas a decir a mí como siento, o no, entonces, la primera oferta, trabaja, estudia, pensá, tratemos de trabajar, si de golpe no sabes bien, no estamos bien informados, todos estamos explorando, hay varias situaciones, no sabemos cuánto el otro nos valora, que pasa en muchas negociaciones, no tenemos, no, todavía no, no sabemos el precio, o lo que vamos a pedir, o lo que no podemos pedir, o lo que significa para el otro, entonces, entonces, ahí utilicemos el poder de la empatía, para darle el poder al otro, para que el otro hable, y sacar más información, y ponerlo en los zapatos de ellos, para investigar más, y comprender más el problema, el dolor, sin comprometernos a nada, y sin entrar en discusión, no entras en pequeñas discusiones, porque eso sí mata, si yo entro en una pequeña discusión, vos decís 100, no, no, 100 no, imposible, 100 imposible, imposible, tenemos que, 100 no, tenemos que hablar de 50, si yo repito tu número, yo también lo estoy diciendo, y eso, te favorece a vos, si vos me decís 100, yo digo, mira, sigamos hablando, sigamos esto, otro, 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 ignore, por esta razón, nosotros creemos que es 50, yo no repetí tu número, no se repitió, y yo voy abajo, y lo anclo abajo, hay formas de trabajar eso, mira, tengo más videos acá, tenemos más de mil videos, suscríbete, no te olvides de suscribirte al canal, no te olvides, el quinto punto es, nunca dejes, que tu oferta, hable por sí sola, así como yo siempre te digo, que tenemos que explicar, y en mi libro, nunca temas negociar, yo hablo, de como ponemos una propuesta, una propuesta, como la damos, y te hablo, científicamente, como te va a ayudar, y como tenés que armar eso, científicamente, para que, para que sea exitosa, la propuesta que yo te digo, no es una propuesta que está en el powerpoint, una propuesta que está, cara a cara, con la persona con la que estás trabajando, y eso si te va a ayudar, entonces, cuando hagamos, esa oferta, que va a ser como una propuesta, yo quiero que, no solo des, eso, sino que digas un porqué, explíquese un porqué, explique las causas, para que la persona entienda, pero utilice las palabras de ellos, escúchate bien, si, las palabras de ellos, mucha gente por ahí, utilizamos nuestras palabras, no nos damos cuenta, el gran valor que tiene, de que si estratégicamente, utilizamos las palabras de ellos, ellos van a enganchar con nosotros, ellos van a ver, que nosotros lo estamos escuchando, que nosotros lo queremos, lo estamos entendiendo, lo que esto, entonces, eso genera, una mayor penetración, una mayor conexión, con la contraparte, eso es lo que yo quiero, para vos, quiero que logres esa conexión, y como lo logramos, simple, utilizar las palabras de ellos, mostrarles, que estás escuchando, como vos me dijiste, tal y tal cosa, nosotros, el proyecto nuestro, la propuesta nuestra, sería esto, esto, en base a tal cosa, entonces, ahí, hay una conexión, espléndida, podemos ver, podemos trabajar, podemos entendernos, que eso, es lo que vos querés, siempre queremos eso, por eso, la oferta, tenemos que darla, de forma tal, que la podemos explicar, que podemos explicar, las concesiones, y hacia dónde vamos, y qué concesiones, estamos dando, y por qué la estamos dando, y cómo vamos a trabajar juntos, eso, te va a dar autoridad, eso, te va a dar poder, y eso, te va a dar empatía, en la negociación, y eso, son las cosas, que nosotros, tenemos que buscar en todo, porque, de esa propuesta, viene el pedir, entonces, cuando uno hace una propuesta, después de la propuesta, que viene, pedir, no es que, no es que el otro, yo hice la propuesta, y no me dijeron nada, no, 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 lo hiciste mal, mira el libro, nunca temas negociar, tenés todo un proceso, tenemos que seguir un proceso, para lograr una negociación exitosa, la gente que sigue un proceso, tiene un resultado, porque genera progreso, la gente que se focaliza en el resultado, no genera el resultado, porque están ansiosos, porque no saben, y no saben qué pasó, y si no le dice el otro lo que quiere, se ponen mal, entonces, no dejes, nada a la chance, no dejes nada al azar, estudia, interpreta, fijate, cómo, vos podés trabajar, claramente, en decirle al otro, estas son, por esto, por esto, por esto, esta es mi oferta, este es mi perro, y te invito, busca el libro, nunca temas negociar, está en Amazon, y vamos ya mismo, a ver otro video, de las mejores formas, de negociar, que es, son todas tácticas, de la Universidad de Harvard, que quiero dártelas acá, quiero que estén en este canal, los mejores videos, de negociación, persuasión, e influencia, poneme tu comentario, vamos ya mismo, a ver otro video,